Bienvenidos a toda la comunidad del básquetbol uruguayo. Hoy vamos a estar hablando de la Liga Sudamericana de Básquetbol, la edición 2023, que tendrá la participación de Biwa, Malvin y Peñarol como los equipos uruguayos, y la particularidad de la no presentación de equipos brasileños ni venezolanos en esta edición, lo que abre una puerta gigante, obviamente, para los clubes de Argentina, pero también para los clubes de Uruguay, de estar definiendo un torneo que nunca fue ganado por equipos uruguayos, que tuvo agua finalista en aquella edición 2013, enfrentando a Montevideo Unicef, un Unicef que tenía Martino Simani como gran figura, pero que nunca la pudo ganar ningún equipo uruguayo. Y creo que en esta oportunidad se abre una chance, obviamente, viendo los planteles para Peñarol, que es el equipo que mejor se ha armado, pero ¿por qué no para Biwa? ¿Por qué no para Malvin? Que es el equipo que tiene el grupo más complicado. Pero creo que es una chance muy buena para los equipos uruguayos y que si la logran aprovechar, puede ser el primer título para nuestro país en esta edición del torneo. Antes que empezar a repasar los rivales, conocerlos un poco, les quiero pedir a todos si pueden darle me gusta, si pueden compartir, si pueden comentar también, ¿por qué no? Y suscribirse al canal, que de esta manera me están ayudando mucho a poder seguir haciendo este tipo de contenido. El equipo de Malvin será el equipo uruguayo que abra esta edición 2023 de la Liga Sudamericana, teniendo tal vez o seguramente el grupo más complicado porque tiene dos equipos argentinos, juega de visitante en Argentina, en misiones y también la participación de un equipo de Paraguay. Vamos a repasar lo que será el fictus del equipo de la Azul de la Playa, que tendrá la participación los días 13, 14 y 15 de octubre. El primer día de competencia, el día 13, a segunda hora, enfrentará al local a Oberá de Argentina, un equipo, el equipo misionero que viene de ser cuarto en la temporada regular de la Liga Nacional Argentina, cayó en cuarto de final ante Boca y será el primer equipo, siempre un equipo complicado, sobre todo, como les decía, con la localidad que se hace muy fuerte. El día 14, Malvin, a primera hora 19 y 10, enfrentará al Instituto de Córdoba, el equipo cordobés que fue campeón de la edición 21-22 de la Liga Nacional Argentina y viene a ser semifinalista, un equipo, como decía, siempre complicado, que tiene muy buena base y que, bueno, que creo que va a ser el rival más complicado de este grupo. Finalmente, Malvin enfrentará el día 15, 19 y 10, a primera hora también, al equipo de San José de Paraguay, el equipo multicampeón de la Liga que es el país y que, bueno, sin duda que si Malvin quiere tener oportunidades, deberá, más allá de ganar uno de los equipos argentinos, sin duda, vencerá a este equipo de San José de Paraguay, que será la última fecha, dejando a los equipos argentinos enfrentándose entre sí en el último partido y que creo que eso puede ser también algo en contra para Malvin porque ahí se pueden definir las posiciones. Recuerden que avanzan dos por cada grupo. Cabe recordar que Malvin viene a ser semifinalista en la última edición de la Liga Uruguaya de Bascol, cayendo ante el campeón Hebraica Maccabi. Malvin mantiene una base, mantiene una base de extranjeros también, mantiene a Federico Camilla como su entrenador y la vuelta al club de Marcos Cabot, un jugador que siempre aporta muchísimo, tanto ofensivamente como defensivamente en el perímetro y que le da la oportunidad a Malvin de ampliar su rotación y de ser un equipo como siempre sólido defensivamente y que después ofensivamente logre fluir y logre encontrar vías de gol, sobre todo de las manos de su extranjero. Como les decía, Malvin tiene el grupo más complicado. Los dos partidos iniciales ante los equipos argentinos marcarán el camino de este equipo de Malvin y la posibilidad de acceder a la próxima fase, pero creo que el equipo playero tiene una chance, tiene que aprovechar, iniciar bien el torneo para poder estar en la definición. El grupo B de la Liga Sudamericana se va a disputar en Montevideo, precisamente en el Palacio Penerol, un renovado escenario que va a presentar el equipo carbonero que fue invitado a esta edición, sobre todo con la llegada de Jason Grange, pero de una inversión importante en el extranjero, Joaquín Osimán, Ignacio Xavier y Emiliano Sarrez. Creo que Peñarol presenta un gran equipo. Eso motivó a la organización a que sea invitado y que parta como favorito no solamente de este grupo B, sino también para ser favorito del torneo. Como les decíamos, Peñarol enfrentará el día 16 de octubre a Leones de Potosí, el campeón de Bolivia, que a pesar de haber sido séptimo en la temporada regular de la Liga de aquel país, terminó quedándose con el título y será el primer rival del equipo carbonero. El día 17, Peñarol enfrentará a otro Leones, pero este del Colegio de los Leones de Quilpue, el equipo de Chile, que fue subcampeón del país. Y acá, abro un paréntesis y un asterisco, el horario no está confirmado. Seguramente sea a primera hora, porque ese día Uruguay en fútbol enfrenta a Brasil y no quieren que coincida el mismo horario. Entonces, seguramente, Peñarol juegue a primera hora y no a las 21.40, como está confirmado, por lo menos, en la página web del torneo. El último día de la competición, Peñarol enfrentará a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, los dos candidatos de este grupo, el equipo argentino, que siempre es un equipo que forma muy buenos planteles y que fue semifinalista de la Liga Nacional 2022-2023, cayó ante el campeón Kimsa en esa instancia. Como decíamos, siempre un buen equipo y creo que será buena medida para Peñarol para saber dónde estaba parado y, bueno, terminar en la primera posición creo que le otorgaría a Peñarol mayores posibilidades luego para lo que será el Final Six que tendrá este torneo. El último equipo uruguayo en entrar en acción en la Liga Sudamericana, en el grupo C, será el Club Iguá de Villavirres, semifinalista de la última edición de la Liga Uruguaya, que venía de ser bicampeón de la misma y que tiene nuevamente a Diego Cal como entrenador y que tendrá figuras como Martino Simani, Leandro García Morales y Marquinhos, jugadores con muchísima experiencia pero de enorme calidad. El equipo de Iguá viajará a Barranquilla los días 21, 22 y 23 de octubre enfrentando a dos equipos colombianos y en primer turno, el primer día, el 21 de octubre, enfrentando al Soldiers de la Liga Nacional de Ecuador, el último campeón de ese torneo, que es el torneo de segundo orden de Ecuador pero que está certificado por la Federación Ecuatoriana de Básquetbol, no es la Liga Pro, que es el torneo que reúne a las mejores figuras de aquel país, por lo que creo que Iguá debería resolver este partido sin inconvenientes. El segundo partido será nuevamente a primera hora entre el Caribbean Store, el campeón de Colombia, el equipo de San Andrés, que es un buen equipo y que será el segundo rival del Pato de Villavirres. Por último, Iguá enfrentará al local al Titanes de Barranquilla, multicampeón de la Liga de aquel país y que fue semifinalista en la última edición. El equipo local siempre se hace fuerte, pero creo que Iguá debería resolver este grupo sin inconvenientes y sin duda que si pasa al Final Six con la experiencia, con el equipo experiente que tiene, será un equipo muy difícil de vencer y que creo que también, al igual que Peñarol, pueden ser candidatos para quedarse con este título. Ya repasabas la fase de grupos, queda claro que Malvin es el equipo que tiene el grupo más difícil en el grupo A, con dos equipos argentinos y que juega visitando. Entonces creo que Malvin, si logra pasar este grupo, se empoderará muchísimo, pero sin duda que la tiene complicada y vale recordar que los equipos uruguayos llegan a estas instancias sin competencia previa. Entonces Malvin, que va a abrir este torneo, llegará sin ningún partido y tendrá los dos equipos argentinos en el inicio. Peñarol, sin duda que es el que tiene las mayores chances de avanzar, un grupo bastante accesible, jugando como local, con las grandes figuras que tiene el equipo carbonero, creo que sin duda va a ser un equipo que no debería tener problemas para llegar a esa definición. Y Iguá, si logra avanzar, en un grupo que también creo que es accesible, con dos equipos colombianos, un equipo ecuatoriano en segundo orden, con la enorme capacidad que tienen sus jugadores y sobre todo la enorme experiencia, un García Morales, un Osimani, un Marquinhos en instancias definitivas, la aplica tanto para la Liga Uruguaya como para esta Liga Sudamericana, se hacen equipos muy complicados de vencer. Creo que la no participación de equipos de Brasil y de Venezuela, que fueron los últimos ocho campeones de esta Liga Sudamericana, siete equipos brasileños y un equipo venezolano, ganaron las últimas ocho ediciones de este torneo. Hay que remontarse a nueve ediciones atrás para encontrar un equipo argentino. Y vale recordar que ningún equipo uruguayo logró este torneo, pero sin la participación de equipos de Brasil y Venezuela, creo que se abre una ventana gigante para los equipos uruguayos y creo que sería muy bueno que la puedan aprovechar y poner por primera vez un equipo de nuestro país ganando este torneo. Así que, sin duda, que la posibilidad está muy abierta y que los equipos de Uruguay tienen la posibilidad histórica, tal vez, de quedarse con este torneo. Así que, bueno, esto es todo. Como siempre, les pido darle me gusta si les gustó este tipo de contenido, suscribirse al canal que de esa manera me ayuda mucho y, bueno, por supuesto, comentarios, que siempre está buenísimo que me dejen comentarios abajo de qué quieren que sigan hablando, qué tipo de contenido quieren y, bueno, también saber y que me dejen comentarios de qué creen, si creen que algún equipo uruguayo podrá lograr el título de campeón. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.